Música Partimos hoy reconociendo a cuatro figuras de otrora, seleccionados chilenos de los años 50-60, como Raúl Coloma, Caupolicán Peña, Andrés Prieto, Manuel Colo Colo Muñoz, un goleador insignia de Colo Colo de los 50-60. Y queremos hacerlo todos los años, y la verdad es que yo quiero agradecer a La Logia, porque nunca pensé que le iban a dar tanto realce, tanta dignidad a esta celebración. Es importantísimo que se acuerden de los jugadores de la gloria del pasado. Yo creo que la idea ha sido brillante y esperar que se siga más adelante. Me sorprendí, me sorprendí porque no creí que era tan bonito y tan serio esto. Yo lo voy a poner de ejemplo para dos instituciones, que es la Central de Fútbol y el Sindicato de Jugadores Profesionales de Chile, que este es un ejemplo de lo que está haciendo este grupo de personas que hicieron estos homenajes y que van a seguir haciéndolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!